hola amigos bienvenidos una vez más a este canal y en este vídeo quiero mostrarte cómo construir este rack esta es una base la cual nos permite ahorrar espacio en tu taller simplemente porque nos ayuda a mantener muchas piezas en un espacio muy pequeño este se ocupa más cuando tienes que pintar puertas o paneles pero también se puede ocupar cuando estés construyendo algún proyecto y tengas muchas piezas de esta manera no vas a tener todo regado en tu taller una de las formas de ocuparlo pues es muy fácil supongamos que esta es una de tus puertas la colocas donde tengas que pintar una vez que ya la hayas pintado simplemente la regresas y en lo que está secando ocupas la siguiente pieza nuevamente pintas esta la regresas y mientras está secando continúa de esta manera y pues éste lo construye a las medidas que cumplen mis necesidades tengo cuatro lados y en cada lado puedo poner piezas este me va a permitir mantener 56 piezas en un espacio muy pequeño y también es muy fácil de mover ya que cuentan con unas pequeñas llantas y está hecho de material de triplay o plywood así que si te interesa ver cómo construir este te recomiendo que veas el vídeo muy bien primero voy a poner estos pedazos de mdf y estos me van a ayudar para no cortar la mesa y nuestro primer corte va a ser de 36 pulgadas de esta pieza vamos a sacar lo que va a ser la base y recuerda siempre ocupar protección para tus ojos y protección para tus oídos y mi segundo corte va a ser a 58 pulgadas de largo este va a ser para el cuerpo de la torre y como puedes ver los estoy poniendo a un lado después de haberlos cortado voy a regresar y voy a cortarlo nuevamente a cortarlo nuevamente a la dimensión final y esta pieza que va a ser de 58 pulgadas de largo la voy a cortar a lo largo a la mitad de esta manera va a ser más fácil manejarla ya que también la voy a cortar en la sierra de mesa esta es nuevamente la primera pieza que corte a 36 pulgadas y ahora voy a sacar dos cortes de ahí que va a quedar finalmente a 24 pulgadas por 36 pulgadas de largo y ahora en la sierra de mesa voy a cortar el panel que había quedado de 58 pulgadas de largo voy a sacar cuatro cortes a 9 pulgadas y un cuarto es decir va a quedar a 9 y un cuarto por 58 de largo de las dos piezas que cortamos de 24 por 36 que va a ser la base las vamos a poner juntas como un sándwich vamos a ocupar pegamento la clavadora neumática con clavos de una pulgada y un cuarto de largo y también unos tornillos de una pulgada y un cuarto de largo muy bien y ahora vamos a poner lo que va a ser el cuerpo de la torre la vamos a unir y recuerden que cortamos estos pedazos a 9 y un cuarto y el espesor de ese material es 3 cuartos entonces nos va a quedar después de unirlos nos va a quedar 10 pulgadas en cada cara y una vez que está ensamblada con clavos vamos a colocar los tornillos de pulgada y un cuarto de largo y de nuestra segunda hoja vamos a sacar dos cortes a 36 pulgadas y un corte a 24 pulgadas de esta manera vamos a tener muy poco desperdicio y nuevamente las voy a cortar a la mitad de esta manera va a ser muy fácil de manejarlas mientras las cortamos nuevamente en la sierra de mesa y vamos a sacar demasiados pedazos demasiados cortes a 2 pulgadas es decir van a salir pedazos de 36 pulgadas de largo por 2 y también van a haber cortes de 24 pulgadas por 2 que estos van a ser para los brazos de la torre y ahora vamos a colocar la sierra de inglete ya que vamos a hacer dos cortes en cada una de estas piezas que cortamos y le vamos a hacer cortes a 45 grados en cada esquina en un momento verás a qué me refiero y ese es el corte que le vamos a hacer a estas 56 piezas que necesitamos y mientras hacemos todos estos cortes te recomiendo que te unas al grupo de facebook que se llama las herramientas en el taller donde hay mucha gente en todo tipo de oficios y si tienes alguna duda alguien te puede ayudar así que te lo recomiendo también necesitamos madera de 2 x 4 y vamos a sacar 5 cortes a 8 pulgadas y media estos cortes los vamos a colocar dentro de la torre y a la misma vez esta madera nos va a ayudar a colocarla a la base y estas piezas las vamos a unir con pegamento clavos y tornillos y una vez que hayamos hecho esto la vamos a poner en la parte de adentro de la torre y nuevamente con la ayuda de unos clavos mantenerlo en posición y después colocamos los tornillos esta es nuestra base y lo que está haciendo es buscar la mitad para poder centrarlo y una vez que esté centrado marcamos vamos a hacer unos orificios para poder guiarnos y vamos a poner unos tornillos de 2 pulgadas y media nada más para sostenerlo por mientras y después vamos a colocar los tornillos los tornillos de 3 pulgadas y media con su respectiva rondana y vamos a hacer unos hoyos guías de esta manera cuando coloquemos el tornillo no nos va a partir la madera y una vez instalado estos 8 tornillos vamos a colocar también las llantitas y pues también sus respectivos respectivos tornillos y eso sería todo para la base y estas llantas van a estar instaladas aproximadamente 3 pulgadas de la orilla y ahora solo nos queda colocar estos 56 brazos y voy a empezar por la parte de arriba ya que quiero que esté al ras de esta manera si alguna pieza tiene que ser más delgada quiero que sea la que va en la parte de abajo y lo primero que voy a hacer va a ser centrar mis brazos y poner unos unos clavos después de colocar todos estos brazos voy a regresar y poner dos tornillos en cada pieza y pues así es como queda este rack estas son las dimensiones que yo ocupé ya que cumplen mis necesidades pero quizá para ti tengas que cambiar alguna medida y pues si te animas a construirlo por favor mándame unas fotos para ver qué tal quedó bueno pues esto es todo como te pudiste dar cuenta es muy fácil de construir lo único tardado van a ser los cortes en cada brazo pero de ahí en fuera es muy sencillo espero te sirven algo y pues si te gustó este video por favor dale like, dale compartir y no te olvides de suscribirte a mis redes sociales ya que seguido subo videos así que pues espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video